Mis flaquezas, si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me mantendrías